Bueno, quizás este sea uno de los últimos vídeos, esperemos que no. Así está la casa en este momento. Tiene como unos 30 o 40 centímetros de ceniza, que no es ceniza, son piedras. Mirad los setos. El volcán está ahí arriba, el ruido que hace. Y lo está lanzando todo hacia aquí. Mirad el techo. Vale, no se pueden abrir las puertas, he entrado por el garaje manual. Y nada, y aquí me voy porque tengo que ir a recoger cosas de varios vecinos. ¡Venga, vamos! Yo vindo a estos puertos. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Hola, muy buenos días y bienvenido a El Clima en Corto. Mi nombre es Ege y además del pronóstico del tiempo para hoy, 24 de septiembre, te pondré al tanto del susto que provocaron las fuertes explosiones del volcán Cumbre Vieja por la madrugada y cómo se hace frente a la inmensa cantidad de ceniza que está cayendo en la zona de las Canarias. Así que si te gusta estar al día con la información del clima, por favor, apóyame con tu poderoso like y suscríbete al canal para que estés bien informado. ¡Gracias por ver el video! Amanece el viernes y esta es la tremenda nube que sale del volcán. Este volcán que sigue en activo, como podemos ver aquí desde Tahuya. Mientras que podemos ver que hacia abajo en Todoque realmente nos aprecia, nos aprecia incandescer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El volcán Cumbre Vieja sigue dando mucho de que hablar. Por la noche se registraron algunas explosiones que llamaron la atención de los vecinos y visitantes debido a los temblores que se sintieron segundos después de que el volcán emitiera un aterrador sonido. Además de la lava, la cantidad de ceniza y de material volcánico arrojado suponen un nuevo reto para las brigadas, pues si se permite que las piedras y cenizas se acumulen en las azoteas, el peso podría hacer que las casas colapsen. Por otro lado, ayer te comentaba que los meteorólogos españoles desestimaron la posibilidad de lluvia ácida. Bueno, resulta que otro grupo de meteorólogos franceses tienen otra perspectiva. Ellos sostienen que la nube de dióxido de azufre procedente de la erupción del volcán español en las Canarias se extenderá por Francia y en consecuencia las precipitaciones de los próximos días serán ligeramente más ácidas de lo normal. De aquí al domingo se sabrá quién tiene el pronóstico más acertado. Esperemos que el viento disperse las partículas y no se produzca este fenómeno que podría causar irritación en los ojos y pulmones. Ahora pasemos al pronóstico del tiempo para Estados Unidos y México. El sistema meteorológico informó que hoy será un día mayormente tranquilo para los Estados Unidos. Se espera que el frente frío que atraviesa el noreste produzca lluvias de moderadas a fuertes en partes de Nueva Inglaterra. Algunas tormentas con fuertes ráfagas de viento y un par de tornados también pueden afectar el área. Se esperan lluvias y tormentas esta tarde en Wyoming, Illinois, Indiana y Michigan, así como en algunas partes de Iowa, Minnesota, Ohio y el sur de Florida. Después de un breve sabor de otoño, vuelven las temperaturas altas muy por encima de la media a las llanuras del norte para mañana sábado, por lo que hay posibilidad de incendios en Dakota del Sur, impulsados por estos fuertes vientos. Por último, lluvias y tormentas eléctricas dispersas se pronostican sobre partes de Arizona, el suroeste de Nuevo México y el desierto del sur de California. En México hoy, el frente frío número uno sigue extendiéndose desde el oriente del Golfo de México hasta el sur de Veracruz, ocasionando lluvias fuertes a muy fuertes para el sur de Veracruz, Tabasco, el norte de Oaxaca y también Chiapas. Asimismo, la masa de aire frío que impulsó al frente mantendrá viento de norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, un segundo canal de baja presión extendido sobre la Sierra Madre Occidental originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas, Nayarit, Colima, Michoacán, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo. Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso sobre entidades del noroeste. Sobre el océano Atlántico ya se formó el huracán Sam. Se espera que se intensifique rápidamente alcanzando la categoría 4 en las próximas 48 horas. La trayectoria actual lo acercaría a las Antillas Menores y se desplazaría lentamente por el norte del Mar Caribe. Quizás no sea una amenaza directa como lo fue Grace o Ida. Sin embargo, hay que estar atentos, pues un fenómeno tan potente generará bandas nubosas que podrían producir fuertes lluvias en Centroamérica. Te mantendré al tanto de esto. Por lo mientras, espero que tengas un viernes lleno de satisfacciones. Gracias por acompañarme. Nos vemos más tarde con más información. Chao, chao.